...hayan llegado a cubrir esta marcha... Sí, me parece muy bien. ...la presencia de los medios. Me parece muy bien, así ven lo que es una marcha de amor, una marcha de pacífica, ningún incidente, y sobre todo apoyo a Cristina, apoyo al pueblo, apoyo al peronismo, y basta de violencia y de odio y de transmitirlo. ¿Tiene que ver con una marcha perdidista? ¿Hablas de Cristina al peronismo o de la democracia y del repudio a lo que pasó ayer? Fundamentalmente, a favor de la democracia, a favor de la democracia, y en contra del odio, en contra de la violencia que me paga. Me hace difícil escucharte, gracias. No se escucha. ¡Cristina, presidente! Vamos a salir porque vamos a... Pero por supuesto que tenemos que estar hablando de que nos están tirando de todo. Ahora sí, estábamos hablando... ¡Cristina, presidente! Estábamos hablando de que no había agresión. No había agresión, no había agresión. Háganse cargo. Más Nieto y toda la mafia Clarín, háganse cargo. Ustedes fomentan el odio. Ustedes sembraron el odio. No se hagan ustedes sembraron el odio. Muchachos, muchachos, muchachos. Háganse cargo. Compañero, 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 compañero. Por favor, por favor. Por favor. Las chicas que hubo por vos y de los peste también. ¡Se cargo! Por favor, por favor. Ustedes sembraron el odio. Por favor. Nosotros en su cama. No se van a ir. Nos tienen que agarrar entre dos, viste. Nosotros no, pero nos tienen que agarrar entre dos. Es increíble. Le quiero agradecer. La idea es que vaya violencia. Esta es una marcha de la democracia. Es una marcha en repudio de lo que pasó ayer a la vicepresidenta. No, bueno, o sea, está difícil. Te quiero agradecer igual. Gracias. Digo, no quiero que esa persona empañe todo esto porque no hemos sufrido violencia. Lo que te dijo él, te lo dijo un poco a los gritos, pero es lo que sentimos todos. Es lo que sienten todos. Es lo que te sentimos. Como nosotros responsables de lo que pasó ayer. Él te lo dijo a los gritos porque estamos un poco... Los peronistas somos así. Nos saltamos un poco. Pero recién me escupieron y empezaron a tirar cosas. No agredimos a nadie. Nunca agredimos a nadie. Nosotros siempre fuimos a la gente. Bueno, trabajamos... Chicos, pongo el micrófono al que quiera. Estuvimos trabajando todo el día. No subimos agresiones, pero ahora sí, ahora sí, de alguna manera ahora sí, toda esta gente que había llegado a la plaza empiezan a escupirnos, empiezan a tirarnos cosas. Y no entiendo por qué, porque la verdad que estamos manejando con mucho... Nos estamos manejando con respeto. Nos estamos manejando con respeto, pero bueno, se puso muy caldeado el ambiente. ¿Por qué? Bueno, porque TN es todo negativo en toda Norteamérica. Y la paz está diciendo mentiras. Y el TN está cubriendo la marcha de la democracia. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tenemos que estar acá o no? Totalmente de acuerdo. Venimos acá para repudiar lo que le hicieron a Cristina y abarcar la democracia. Cosa que ustedes no están con la democracia. Porque siempre apoyaron los gobiernos militares. Con todo respeto. Con todo respeto. Con respeto. Nosotros le ponemos el micrófono a todos. Hoy se está clara. Esta es la foto de la presidenta, de Cristina. Nosotros somos democráticos. La presidenta, la vicepresidenta. Es la presidenta. Es mi vicepresidenta y tú, vicepresidenta. Va a ser la presidenta del 2023. Nosotros venimos... No te puedo escuchar, no te puedo escuchar. Bueno, Paula, estás haciendo ahí un trabajo muy profesional. Obviamente tenemos las imágenes para que te cuides, para que te corras, porque algunos se ponen muy agresivos. Bueno, ahí estabas escuchando. Es importante estar ahí y poder cubrirlo. Y es el derecho, obviamente, de todos a poder escuchar voces y también poder hacer nuestro trabajo, que es hacer periodismo crítico. A otros les gusta el periodismo oficialista. Tienen el derecho. Está ahí el control remoto en la mano. Y uno cambia de canal, elige a quien escucha, elige a quien le cree y a quien no le cree. Y es simplemente un botón el que te sirve para cambiar de canal y escuchar a otra persona. Pero acá pasa otra cosa. Y lo que veías ahí es una marcha de gente que dice que ama la democracia, pero en realidad quiere a Cristina Eterna. Dicen que vienen a una marcha por la democracia, pero en realidad están ganando Cristina presidenta para el 2023 cuando hoy está gobernando. Y cuando, además, ya gobernó ella dos periodos y su marido un periodo. No suena muy democrático. Digo, la democracia tiene que ver con la alternancia. La alternancia en la administración del poder. Son administradores, duran cuatro años y se van a su casa. Pero bueno, hay un concepto fallido de un sector del crimenismo que cree que la democracia es Cristina Eterna. Y bueno, es un error, por supuesto, que está muy lejos del concepto de democracia, por lo menos occidental, que todos creemos. Después, bueno, hay gobiernos como el de Cuba, que obviamente cree que ellos son un gobierno democrático cuando para otros es una dictadura. Bueno, lo mismo que pasa en Venezuela con el chavismo. La democracia es la alternancia en el poder, sin lugar a dudas. Si no hay alternancia, quiere decir que algo está fallando en la Argentina. Vamos a volver, en la medida que podamos, a seguir escuchando testimonios en esta marcha, en esta convocatoria que hizo el presidente de la nación y que claramente, como queda expuesta, es una manifestación del kirchnerismo y no de toda la sociedad. Me parece que se perdió esa oportunidad si es que alguien creyó que iba a haber una oportunidad de ese tipo. Bueno, sumamos también a Rodrigo Alegre con información, con miradas políticas. Por supuesto, está también Marcos Novaro. Todos tienen aquí información y análisis. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Qué tal, Franco? Va brevemente para contar un poco...